Y para colmo, este año nos recortan los presupuestos. Señor presidente, escucha a los rectores, la universidad no puede volver al déficit. En los años de crisis y recortes, nuestra universidad ha seguido creciendo, gracias a la profesionalidad del personal que trabaja en ella, y día a día ha ido supliendo con trabajo y esfuerzo las limitaciones impuestas. Ahora es el momento de consolidar lo creado en estos años, y eso no podemos realizarlo sin la adecuada financiación. Las universidades públicas andaluzas, en el año 2019, se encuentran en una situación complicada desde el punto de vista presupuestario, al no ver cubierta algunas de sus necesidades. La Universidad de Cádiz no puede verse obligada a reducir su capítulo 1 de personal. Un buen profesor, un investigador excelente o un técnico especializado no se forma en un tiempo limitado. Tenemos que responder a las necesidades de renovación de plantillas y hacerlos a partir de hoy mismo. Pedimos una financiación estable, que nos permita nuestra consolidación. Los remanentes de las universidades deben ser presidentes para proyectos estratégicos de las universidades, principalmente de infraestructuras, en ausencia de un plan plurianual de inversiones, que aprovecho para seguir reclamando, pero no para atender gastos estructurales. Le agradecemos, señor presidente, que mantenga las bonificaciones de matrículas universitarias. No podemos dejar fuera del sistema al talento. No podemos dejar para prosperar. Je la menciona a las empresas que han avanzado en relación a continuación y a la universidad de extensión del Proyecto 1 de personal did galera. Gracias.